Bueno, en Topacaboyacá, algo muy común que leí en un artículo fue que en la Arpa Llanera desapareció prácticamente en ese año y después volvió a aparecer a través de la radiodifusión con emisoras venezolanas. Las primeras menciones del joropo en la capa general de Venezuela y era para la velación de los niños en 1780. En los años 50 la aparición de la discografía y su impacto en la radiodifusión generó la estandarización del modelo de joropo 4 y maracas que se convirtió en paradigma. El Arpa Moderna y su ejecución llegó de Venezuela a través de la radio como ya había mencionado hace un momento. En 1960 se realizó el primer torneo internacional de joropo en Villa Vicencio. En los años 60 surgen conjuntos de arpa que empiezan a conquistar emisoras colombianas tales como Alma Llanera y artistas reconocidos como Fernando Lizarazo. También la conciliación del artista Reinaldo Armas que consolida la figura del cantautor Llanera en los años 80. Ya para 2005 la primera edición del Festival Internacional del Arpa Infantil de Villa Vicencio. En 2008 el cantante colombiano El Cholo Orlando Valderrama obtuvo un Grammy latino. Bueno a continuación veremos a Darío Roballo interpretando uno de sus temas en este hermoso instrumento como es el arpa. Bueno voy a hablar un poquito de sus intérpretes aquí en Colombia. Entre ellos tenemos Juan Vicente Torrealba, Darío Roballo, Juan Pablo Rodríguez, Enmar Castañeda y Leónar Jacomen. Bueno a continuación hablaremos sobre el tiple. El tiple es el instrumento característico de la región andina. Es una adaptación colombiana de la guitarra española de la época renacentista. Esta era a su vez una de las múltiples variaciones de la viguela traída al nuevo mundo en manos de los conquistadores a principios del siglo XVI. El instrumento fue enseñado e impulsado por los misioneros jesuitas durante todo el periodo colonial con los nombres de discante, guitarrillo y finalmente el tiple. A finales del siglo XIX evolucionó rápidamente en su fisonomía, tamaño y especificaciones organológicas hasta su forma actual. El encordado del tiple consta de 12 cuerdas, agrupadas en cuatro órdenes triples. Las primeras son tres cuerdas de acero afinadas al unísono de la nota MI. Las segundas, terceras y cuartas afinadas en sí, sol y red correspondientemente, tienen un bordón de cobre en el centro, afinadas una octava más abajo que las dos cuerdas de acero que la rodean. Esta disposición produce una serie de sonidos armónicos. A continuación veremos una interpretación de este instrumento. Este es el instrumento. Música Dentro de los grandes intérpretes que encontramos como Oriol Caro, quien ha hecho música para cine, comerciales y televisión, también encontramos a Pedronel Martínez, conocido popularmente como Surrucuca. Se destaca como un impresionante solista y obtiene el primer premio en el concurso nacional del tiple de Tolima. Por su virtuosismo se crea en Charalá, un concurso que lleva su nombre. Perdón. Actualmente hay tiplistas reconocidos como lo es Luis Carlos Saboya, Lucas Saboya, del trío Palos y Cuerdas, egresado de la Universidad Nacional de Composición, el maestro Gustavo Parra. Bueno, a continuación tenemos la bandola andina, un instrumento que se ha caracterizado por su sonido. Este instrumento es acompañado del tiple y la guitarra. Generalmente este instrumento lleva, por ser tan agudo, generalmente la melodía. Este instrumento es un... viene de... bueno, sus raíces son persico-arábicas. Digamos que Colombia ha tenido un desarrollo de transculturación. En su desarrollo, organológicamente proviene de la familia instrumental de la guitarra, y cuyo nombre viene de una antigua raíz persico-arábica. Bueno, voy a hablar un poco sobre lo que ha sido la bandola andina en Colombia. En 1899, Pedro Morales Pino, considerado el padre del instrumento en Colombia, gracias a nuevas condiciones de interpretación que le dio, decide fundar la lira colombiana, la primera estudiantina del país. En 1930, Diego Estrada, bandolista vallecaucano, instala la bandola en otro contexto, al subirle un tono a la afinación. Él fue el primer profesional del instrumento. En 1965, Luis Fernando León conecta lo que es la música de conservatorio con la música popular. También se crean grupos, como lo son el Trío Joyel y la Nogal, Orquesta de Cuerdas. En 1938, Luis Benigno, el Mono Núñez, fundamental en el reconocimiento del instrumento, por su participación en el conjunto Tres Generaciones. En 1985, Vicente Niño, de la estudiantina Bochica, propone creación de la familia de bandolas. Bueno, la familia de bandolas se conforma prácticamente por la bandola alto, que es la que generalmente se usa, la bandola tenor y la bandola bajo. ¿Por qué se crean este tipo de bandolas? Digamos que sus compositores e intérpretes querían ampliar su rango instrumental. Entonces, a continuación voy a mostrar un bandolista, se llama Diego Estrada. Bueno, entonces aquí de la bandola, pues como decíamos, del Mono Núñez, es por aquel que se forma el festival, ¿no? En Ginebra Valle, el festival en honor al Mono Núñez. También hablamos de Niño, cuando hablamos de la creación de las familias de la bandola, ¿no? Entonces hablamos de la bandola soprano, hablamos de la bandola barítono y hablamos de la bandola tenor. Y posteriormente, hacia 2010, con Fabián Forero, se crea la bandola con trabajo. Bueno, a continuación hablaremos sobre el requinto, el requinto típle. Originalmente, tenía 10 cuerdas, 2 triples y 2 dobles. Se usaban en la ejecución de ritmos típicos colombianos como bambucos, guabinas, pasillos, torbellinos y música carranguera. Su afinación es Mi, Si, Sol y Re. Inicialmente se afinaba un tono más abajo, es decir, Re, La, Fa y Do. El primer orden se afina una quinta por debajo con respecto al segundo orden. Hablando un poco de la historia del requinto, en el siglo XVIII, el instrumento es clave en la copla española y la jota o aragonesa. En 1960, el requintista Jorge Ariza graba Maraquiteña. Y Antonio Silva presenta canciones como El colombiano y Campesina de mi amor. En 1981, Jorge Velosa y los carranqueros... ... ... ...